hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy miguel mendoza y hoy vamos a hablar acerca de los multitracks muchos me preguntaron a través de mis redes sociales miguel cómo haces para quitarle la batería a las canciones y poder tocar encima bueno en realidad lo que yo uso son multitracks o también llamadas secuencias son instrumentos grabados por separados de cada canción los multitracks que yo tengo en su mayoría son originales son descargadas desde internet y llevadas a un programa y a través de ese programa ya yo puedo escoger qué instrumento quitarle y que no en su mayoría ya vienen con un metrónomo y con una voz de guía quiero que escuchen este ejemplo 1 2 esto es un multitrack es 4 como podemos escuchar se escucha el tiempo y la voz de guía 1 este es el multitrack de la canción danzando bueno y hoy voy a enseñar para todas aquellas personas que desean aprender a cómo usar los multitracks o secuencias detalladamente voy a enseñar a cómo descargar los multitracks originales voy a enseñar a cómo llevarlos al programa qué programa uso yo y también voy a enseñar a editarlos y a poder descargarlos para poder ensayar con nuestros multitracks o también para tocar en vivo ahora vamos a ir a mi pc para enseñarlo paso a paso para empezar necesitamos primero lo importante y lo básico que es el programa que en este caso yo uso este programa que se llama audacity este programa es más o menos así el instalador se lo voy a dejar en la descripción del vídeo este programa es muy básico en realidad y no pesa mucho lo van a poder usar en windows o también en sus imac una vez que ya tengamos el programa instalado en nuestra pc lo que vamos a hacer primero es buscar el multitrack la canción que nosotros queremos tocar en este caso vamos a buscar danzando en youtube y vamos a poner danzando multitracks y aquí como podemos ver ya acá hay uno multitrack en realidad van a encontrar muchas opciones ok aquí han dejado unas muestras como podemos escuchar han dejado una muestra para que nosotros ya supongamos que es original entonces lo que vamos a hacer es buscar el link de descarga vamos a entrar a la descripción del vídeo de este vídeo y vamos a encontrar el camino link de descarga y acá tenemos una opción lo que vamos a hacer es descargar bueno y una vez que estemos aquí solamente le damos en descargar y se va a comenzar a descargar nuestro multitrack bueno y mientras se va descargando quisiera explicarles cómo conocí yo los multitracks bueno en realidad fue por necesidad porque como yo este toco en una iglesia en nuestra iglesia no hay guitarristas y en nuestro caso lo que hicimos este fue buscar ayuda en los multitracks ya que ya viene con los instrumentos grabados no lo que hacemos es simplemente usar los multitracks y quitar los instrumentos que ya hay por ejemplo yo que toco la batería la batería la eliminó borramos la batería el bajo el piano depende de las ocasiones no pero siempre la guitarra va a ir o en otros casos las trompetas también porque tocamos temas de miel san marcos y usamos estos multitracks nos funciona muy bien y llevamos también mejor el tiempo ya que viene con un metrónomo y un guía es de mucha ayuda nos sirve bastante bueno y luego que se haya completado la descarga simplemente vamos a descomprimir nuestro archivo y se va a abrir una carpeta en nuestro escritorio en mi caso ya está aquí que dice danzando vamos a abrirla y dentro de esta carpeta va a ver la foto del disco oficial no lanzando y vamos a encontrar la carpeta que dice multitracks vamos a hacer doble clic y vamos a encontrar cada instrumento por separado bueno aquí vamos esto es alto que es la voz el bass el bajo voz el clic al tiempo la batería el drum bueno efectos de guitarra 1 guitarra 2 guitarra 3 sintetizador piano ahora vamos a ir a nuestro programa una vez que ya descarguemos nuestro programa lo instalemos en nuestra pc se va a abrir así en mi caso como es imac de esta manera donde dice audacity vamos a ir a la derecha archivo importar audio vamos a hacerle clic vamos a ir a escritorio donde tenemos la carpeta del multitrack descargado en este caso está en escritorio buscamos aquí está la carpeta dice danzando cristin declario hacemos doble clic y nos vamos a la carpeta que dice multitrack vamos a seleccionar a seleccionar todos los audios todas las grabaciones seleccionamos todos y le damos a abrir y listo se va a ir importando cada grabación al programa por separado hay como podemos ver dijo drum efecto de guitarra 1 2 3 y se van así ordenando instrumento por instrumento de esta manera vamos a poder editar a quitar instrumentos a bajarle volumen a que sólo se escuche por el lado izquierdo del oído a que sólo salga por el lado derecho son personalizados aquí bueno y una vez que ya pasaron todas las grabaciones todos los instrumentos al programa lo que voy a hacer es reproducir para que ustedes puedan escuchar primero como es suena de esta manera como hace un momento 3 4 como podemos ver el primero dice alto vamos a acelerar donde dice alto que supongo que es una voz le pongo solo aquí dice solo para escuchar para escuchar solamente esta grabación pongo solo y solamente se escucha esta grabación bueno y en mi caso ahora lo voy a ecualizar como si yo fuera a tocar en mi iglesia entonces esta voz yo no la necesito simplemente la hago x porque no la voy a usar y se elimina vamos al siguiente que es bajo acá dice bass vamos a escuchar un poco el bajo solo ok al bajo tampoco lo necesito lo voy a eliminar aquí tenemos más voz voces tampoco uso porque ya en la iglesia hay voces entonces también voy a eliminarlo bueno y aquí llegamos a una parte importante que es el metrónomo vamos a escucharlo solo esto si yo lo uso pero vamos a editarlo a este metrónomo lo vamos a llevar solamente al lado izquierdo del audífono de esta manera cuando lo instalemos cuando instalemos las secuencias en la iglesia solamente esto lo voy a escuchar yo y los músicos no lo voy a escuchar la gente y bueno el volumen lo dejamos al medio uno dos de esta manera si ustedes se ponen los audífonos van a notar que solo sale por su lado izquierdo vamos al siguiente vamos a pasar dice drum tampoco lo voy a usar vamos a escuchar un poco del drum solo ok la batería tampoco la voy a usar porque ya yo voy a tocar la batería la elimino aquí viene efectos de guitarra vamos a escuchar toda la bueno estos efectos si se van a quedar y bueno para acelerar el vídeo me fui directo acá al guía y al resto lo voy a editar uno por uno el guía también es importante así como el metrónomo el tiempo intro 2 3 4 intro este guía también es importante así que lo voy a mandar solo para el oído izquierdo solamente lo van a escuchar los músicos bueno y es de esta manera como se va a editar cada instrumento la guía o el tiempo y luego al final vamos a ir a archivo y vamos a ir donde dice exportar y vamos a exportarlo como mp3 acá vamos a poner el nombre de la canción que es danzando y lo vamos a guardar ahora nos vamos a ir al escritorio y vamos a buscar la canción danzando que va a estar en formato mp3 aquí está danzando bueno y para los que descargamos en formato mp3 es porque usamos un reproductor como el celular o el ipad pero en otros casos que ya tengan este una macbook una laptop simplemente van a ir a archivo y ya no le van a dar a exportar como mp3 porque en este mismo programa lo pueden reproducir solamente le dan play reproducen y ya está se va a quedar la edición que han hecho simplemente se van a archivo y le dan donde dice guardar proyecto guardan proyecto le ponen el nombre danzando bueno en este caso danzando lo ponen guardar y el proyecto se va a guardar simplemente cierran el proyecto por completo x y bueno simplemente cuando abran el proyecto otra vez se va a abrir el programa pero ya con la edición que has hecho solamente para darle play y listo luego de haber personalizado nuestro multitrack luego de haberlo editado ahora voy a tocar un poco para que ustedes más o menos puedan escuchar cómo es el resultado final instrumental instrumental ok esto sería todo y espero que que este vídeo sea de bendición para muchos músicos para muchos bateristas y si es que te gustó este vídeo te invito a darle like a suscribirte y si es posible a dejar un comentario me apoyaría bastante nos vemos en un próximo vídeo con mucho más contenido chau 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 Coro